Hola mi mamá de gente de youtube, soy yo, sinicolfrg en un nuevo video para el canal Oh chicos, pero que rápido pasa el tiempo El 3 de septiembre del año pasado creé este canal Y al día siguiente subí el video de bienvenido al canal Ya saben, ese video donde estaba toda meca, toda llena de miedo Diciéndoles con una voz media nerviosa Espero que les guste mi canal Algo así decía, porque de hecho mi voz se escuchaba super infantil por el temor De hecho, para muestra del cambio, para muestra del cambio Todavía me acuerdo la primera frase que dije en ese video Y les voy a enseñar la comparación, obviamente Vean como se oye esta frase en ese video Hola gente, soy Nicola Y así se oye en este, en la actualidad Hola gente, soy Nicol No se ustedes, pero yo lo oigo diferente Yo lo oigo diferente Claro, pero ese video no es el primer video del canal Ya que yo dije en ese video de bienvenidos al canal Que el primer video oficial iba a ser el siguiente El que yo pensaba lanzar el día de mi cumpleaños Y me retrasé Así que lo publiqué el día siguiente de mi cumpleaños El 10 de septiembre del 2017 Un día después de mi cumpleaños Subí el video de mi experiencia en Danganronpa Milagro, lo escribí bien Uno Después de ese video Muchos de ustedes me dieron su apoyo Para que digo muchos, si más bien son todos Que si están viendo este video Ha de ser porque les gusta mi contenido Y quizás en el fondo piensan Que este canal tendrá futuro Yo les agradezco Porque sin ustedes Esto no sería nada De hecho tengo mucha aceptación Al punto de este que Desde que el 4 de septiembre del año pasado Hasta hoy Que es 26 de agosto Solo he recibido un comentario hater Los de Godjono no cuentan Porque él es amigo, mi brother Y es por joder Pero hoy, justo hoy Recibí mi primer comentario hater Y a mí El día que hice el canal Me dijeron Nicole Si te llegan comentarios haters Hazte cuenta De que eres una youtuber Tu destino Es ser feliz Fiesta, fiesta Pruma, 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 pruma No me crean Pero llegó el men ahí En plan de Esta tipa de mierda Le copió a un youtuber Y yo que le llego con cara de Tipa de mierda ¿Por qué de mierda? ¿Por la piel oscura? Uy, ¿por qué de mierda? ¿Por qué no? De chocolate o de caramelo pasión Hasta que finalmente Entendía a qué se refería Como la chica decente que soy Aunque a veces me oigo como una machorra Como la chica decente que soy Le dije Por favor, sin insultos El men respondió con vale Luego me cuentas que es un men Y creo que el tipo Se dio cuenta De que me había encantado Su comentario Porque le contesté con Gracias, bro Oficialmente Eres mi primer hater Dos puntitos tres O sea, carita feliz No sé si el tipo Notó que le contesté Con alegría O sea Después de que me dijo Tipa de mierda Le contesté con Gracias Bueno La cosa que el tipo Me respondió con Un punto V O sea Pac-Man mal hecho Le copiaste Una parte a un youtuber La de Pokémon Go Pude haberme puesto El minuto Y ya Pero no Decidió aclararme Que era la de Pokémon Go Y yo que voy Y me fijo Para ver de qué coño habla Porque yo me acuerdo Que cuando hablé Del huevo malo Le tomé screenshot A mi partida De Pokémon Esmeralda Y hasta se ve Que uno de mis Pokémon Se llama Nico ¿Por qué? Porque así le puse En el video Hasta dije Nico baja de ahí Seguramente no se entendió bien Porque el audio Estaba súper feo Porque era De los primeros videos Del canal Pues bien A pesar de que De todos modos Revisé el video Le contesté De la manera Más decente Posible De una forma En la que Él no se sintiera Ofendido De ningún modo Porque obviamente Si a mi me dicen Tipa de mierda Yo no lo voy a querer Tratar igual No le voy a decir May de mierda Por ejemplo Así que Le respondí esto Obviamente Yo no hice Ninguno de los gameplays Y nunca dije Que fuesen míos Yo vine a hablar De los juegos Que castigan por hack Bien bro Me has hecho el día XD Hablaré de ti En mi próximo video Y oficialmente Así pasó Lo estoy mencionando En mi próximo video O sea este El men aparecer Hasta conoce A mis hackers No sé Que me habrá Querido decir Con esto Espero que no haya Intentado meterme Miedo Porque no me metió Miedo Pero me encanta Que un tipo Que ni está suscrito A mi canal Llegué Bueno Creo que no Está suscrito Si está suscrito Pues esta cosa No me ha avisado Bueno Me encanta Que este tipo Llegué A un video Publicado El 24 de octubre El 2017 A decirme Que le copié A un youtuber Algo de Pokémon GO ¿Cómo se dio cuenta De que le copié A un youtuber? Ni puta idea ¿Cómo se dio cuenta Tan tarde? Ni puta idea Por dos Porque le pregunté A algunos amigos Que también Han visto mi video Y me dijeron Se nota Que en este video Ninguno De los gameplays Son tuyos Porque algunos Necesitan de una PC Mejor que la tuya O de una consola En el caso Del hack De Donkey Kong Pero bien Por si alguien Tenía problemas Con este video Les confieso Que yo no grabé Ninguno De los gameplays Que está en este Pero Gracias a ti Mi amigo Hater Rambito 32 Roblox Que nombre Es más raro Si pone la gente Yo que me pongo Nicole FRG Para no hacerlo Súper raro Y extenso Como esos Porque si yo Les dijera Hola mi amada gente De YouTube Soy yo Zunicol Fire from Rainbow Galaxy En un nuevo video Para el canal No Mejor les digo FRG ¿No? Pienso yo El nombre es más raro Se pone en la gente Ahora Bueno Gracias a ti Mi amigo Rambito 32 Roblox He decidido Criticar A mi primer video Del canal ¿Por qué? Porque masoquismo Y porque estoy segura De que Algunos Porque si conozco A esos algunos Que se resistieron A no criticar El video Porque son amigos Y me conocen Así que Ese video Va a ser criticado Justo cuando ese video Cumpla exactamente Un año ¿Cuándo es eso? Pues el 10 de septiembre Un día después De mi cumpleaños Que vea Bueno Eso sería todo Posiblemente Haga un gameplay Próximamente Por cierto Quería preguntarles ¿Les gustan Mis gameplays? Y por cierto ¿Debería dejarme Este avatar? ¿Por qué Estaba pensando En ponerme A El avatar? Pues que Estaba pensando En cambiarme De personaje Aunque quizás Ya este Ya es Como Representación Del canal Y tal vez Debería dejarlo Bueno Mi amada gente De youtube A los que tantos Espera Que me quedo Sin vos Bueno Mi amada gente De youtube A la que tanto Quiero A la que tanto Amo Adoro En secreto Y nunca Se los voy A confesar Chao Y espero Que hayan Disfrutado El video El video